qué tal gente como estamos el día de hoy les vamos a enseñar este videito acerca de tajín aquí en veracruz esperemos les guste suscríbanse se vienen unas tomas épicas y muy bonitas no cayendo gente vamos a probar vamos a probar un agua de maracuja a ver a qué tal sabe no puedo mango agrio como sucede hoy en la vida vamos a probar No, no. aquí es el principal templo y ésta el ritmo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video